Es mucho en lo que hay que ver y mucho en lo que se ha visto pero se han puesto las cosas que es un peligro estar vivo si encuentras una mujer y tú quieres ser su amigo querrá enseguida casarse, es un peligro estar vivo si el dinero ha de guardar buscando vivir tranquilo querrán que te muera pronto, es un peligro estar vivo si te gusta la mujer que ya tiene su marido seguro puede aceptar que es un peligro estar vivo y póngase a guiar que es luchar con el destino con los locos del volante es un peligro estar vivo en este mundo tan cruel que ya es un mundo perdido olvídese del ayer es un peligro estar vivo vamos a ver, es un peligro estar vivo ahí se lo tengo que advertir es un peligro mi amigo y cuídese que es así ay, vaya el mambo es un peligro, cuidaito y cuگere que no creo y cuídese que te necesitan y cuídese que te necesitan y cuídese que tefindas y cuídese que la mujer Es un peligro estar vivo Ay, se lo tengo que advertir Es un peligro, mi amigo Y cuídese que es así Venga, escuchado, cuidadito, es un peligro Venga, escuchado, cuidadito, es un peligro